Hoy hay mucha polémica con las palabras de Isabel Pantoja, en un pregón también del orgullo, en el que ha dicho una palabra, en Mr. Gay, soy una más entre ustedes, gritó desde el escenario. Y hay mucho revuelo con lo que ha dicho Isabel Pantoja, porque la gente lo ha entendido como una salida del armario. ¿Pero te lo crees, Javi? ¿El que te refieres a lo de antes o a lo de ahora? ¿O a lo de Pantoja? A ver, no creo que sea nada malo pensar si Isabel Pantoja es LGTB o no. O sea, en plan, si ha sido bisexual. Sí, claro, ha estado con Pakirri, ha sido la mujer de Pakirri, entonces si acaso sería bisexual, ¿no? El otro día, por ejemplo, María del Monte salió del armario. Siempre se ha especulado mucho, ¿no? Siempre se ha especulado con... Creo que se especuló en su día con María del Monte, precisamente, ¿no? Y que se ha sido... Bueno, ha sido ambigua. Hombre, a ver, si tú subes a un escenario de Mr. Gay y le gritas al público, soy como ustedes, ¿no? Eres LGTBI, entonces, ¿no? Ha dicho casi las mismas palabras que María del Monte. A mí, por un lado, sí, se especuló también con Encarna Sánchez, también. No sé si ella no ha aclarado nada de este tema nunca porque es mentira, porque esa mentira, o porque eran otros tiempos y a lo mejor... O a lo mejor incluso por su madre, ¿no? A lo mejor podría ser que su madre es de otra época y tal, y a lo mejor no ha querido reconocerlo porque su madre, por la época, ¿no? O porque se pudiera ver mal en el mundo... Pero fíjate tú, ¿no? Fíjate tú. O sea, ¿qué nos importa a nosotros...? O sea, ¿qué cambia en su vida como artista...? Hombre, como el salseo a lo mejor sí, ¿no? Como la polémica y el salseo sí. Pero en su vida como artista, con quien se acueste cada uno... Que no tiene nada que ver. La verdad que no nos importa mucho. Yo, si os digo la verdad... Si ambas han salido del armario... Porque me imagino que se aclarará si lo de Pantoja ha sido una salida del armario, ¿no? Es que yo no le encuentro otra interpretación, ¿no? O sea, ¿otra interpretación cuál puede ser? Soy igual que ustedes. Que sepáis que soy igual que ustedes. ¿De qué se refiere? ¿Somos humanos? ¿Somos todos humanos? También podría ser, ¿no? No sería una mala opción. Pero es que... Que se aplauda el hecho como si fueran ahora un icono. María del Monte, esto, por salir del armario... Es como... Hombre, ¿lo habéis estado escondiendo mucho tiempo? O sea, que siempre está bien, ¿no? Salir del armario para normalizar y... Es que no sé. Es que a mí la... Lo veo un tema que... ¿Cómo os explico esto? Que no se me malinterprete. Que para mí normalizarlo es que alguien no tenga que dar una explicación. O sea, que alguien no tenga que anunciar cuál es su orientación. O sea, para mí lo normal... Normalizarlo sería... Que un día, en un momento dado, pues que... Pues si María del Monte tiene que ir de la mano por la calle con su pareja y su pareja es una mujer... Pues que sea una mujer. Y que se la haya visto con hombres y con mujeres. Entonces, pues ya tú tienes la conclusión. Si eres un cotilla de que... Bueno, pues que es bisexual. ¿No? No sé. Es un... Es una cosa que es como ya meterte en la... En la cama de la gente, ¿no? O sea, porque sea lo que quieras. Siempre lo he dicho, ¿eh? A mí me da igual, la verdad. Sí, sí, pero... Es lo que siempre he dicho, ¿no? Que como... ¿Qué debate existe con la sexualidad de la gente? ¿Qué debate? O sea, debate y polémica tiene que ver con la... Hombre, que sí que es verdad que tiene su punto de cotilleíto, ¿no? Porque ahora vamos a ver el... Ahora vamos a ver la reacción de María del Monte, ¿no? Mientras reacciona las palabras de Isabel. Y, hombre, tiene su cotilleíto y su cosa. Después de saber que se ha especulado, ¿no? Pero el debate y discusiones y polémica siempre tiene que haber cuando sean cosas de gente... De cuando alguien le haga daño a otra persona, ¿no? Cuando haya una disputa entre familias porque unos se están metiendo con los otros, ¿no? O porque alguien le ha hecho algo malo a otro. Que alguien le ha robado a otro. Que alguien le ha agredido a otro, ¿no? Cosas que sea hacer el mal. Pero que personas se amen siempre es hacer el bien. O sea, es que siempre es hacer el bien, entonces... Pues no me cabe ningún debate. ¿Sabes? En plan... Una mujer con un hombre. Un hombre con un hombre. Una mujer con una mujer. Una mujer que le gusten las dos cosas. Que tiene la suerte de que le gusten las dos cosas. Y tenga tantísimo más para elegir. ¿No? Tiene más oportunidades. No sé. Es que... Ya te digo. O sea, no es nada debatible. O sea, sí que verá que tiene su punto de cotilleíto el hecho de que siempre... Aquí, para mí, el cotilleo... Claro, para mí aquí el cotilleo está en el que se ha especulado. Porque eran otros tiempos, ¿no? Se ha especulado entre María del Monte y... Que María del Monte... No sé si os pasa lo mismo que a mí. Pero a mí es que como persona me encanta. A mí me parece... Es que me parece muy buena gente. Que paguen Hacienda y luego hagan lo que le dé la gana. Eso sí, te lo digo yo. O sea, que asuman... María del Monte no, ¿no? O sea, te refieres a Pantoja, ¿no? El tema de Pantoja, ¿no? Claro, cosas de esas, ¿no? Cosas que hagan daño a los demás. Cosas que... Pero aquí lo que hay... El punto del cotilleíto es ese, ¿no? El punto del cotilleíto en el que ha habido especulación entre ellas. Y ahora mira. Es mi orgullo. No sabe lo que se siente aquí arriba. Y ahora de la casualidad de que María del Monte haya como salido, ¿no? Oye, que sepáis qué tal, ¿no? Y ahora Isabel Pantoja, días después haga lo mismo. Es como... Significativo. Ahí, se me ha caído el vídeo. Javi, lo de María del Monte ya se sabía. María del Monte se sabía que... Que... Que era... No sé si es bisexual. ¿Bisexuales? ¿Se sabía? Entonces, ¿cuál ha sido la novedad? Sobre lo del otro día. Que lo sepáis. Porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? Que lo sepáis. Soy una más de ustedes. Es una... Yo creo que sí es una salida del armario, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Tesa! Gracias, muchas gracias. ¡Tesa ha regalado otros cinco miembros! ¡Tesa, muchas gracias, tía! ¡Brutal! Vamos a celebrarlo con más miembros. Yo sí lo interpreto como la salida del armario. Yo... Porque yo soy una más como ustedes. Porque yo... Mira, espera. Una más de ustedes, ¿eh? ¡Que lo sepáis! Sí. Porque yo soy una más de ustedes. Que lo sepáis. Sí, 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 sí. Para mí sí es, ¿eh? Para mí sí es, ¿eh? Mira, tú dijiste una más de vosotras. Es que son casi las mismas palabras, ¿eh? ¿Crees que realmente hay similitud entre estos dos discursos? Ella ha dicho, soy una de ustedes. Yo he dicho, soy una más de vosotras. Pues no lo sé. Yo dije lo que mi corazón me dictó. ¿Y crees que ella también dijo lo que su corazón le dictó? Eso pregúntaselo a ella. Yo hablo del mío. Yo hablé desde el corazón. No tenía nada preparado ni mucho menos. ¡Ah! O sea, de María del Monte se sabía. Yo creo que María del Monte lo ha dicho ahora que su madre ha fallecido. Fíjate de todo. Pues no hay que ocultar estas cosas, ¿eh? Y más un padre y una madre... Vamos, el padre y la madre que no conozca y que no se espere. Y que no conozca a su hijo. Hombre, por Dios. Que se van a avergonzar a ti y tus padres por eso. La novedad es que lo admitió públicamente. Dijo que ella nunca lo escondió. Y visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, pues había que dar paso para que todo siga funcionando. La cara de María del Monte no sabe qué decir. María del Monte viendo las palabras ayer de Isabel Pantoja. María del Monte sin querer meterse en el charco, pero con una actitud que parece confirmar, es outing de la Pantoja. Los de Televisión Española poniéndole a María del Monte las imágenes de Isabel, el salseo que tú quieres. María del Monte está un poco hasta el moño de las preguntas de personajes de Boris. Boris y seguir remetiéndole el dedito a María del Monte para que opine sobre las palabras de Pantoja muero. Yo lo... Yo sí, a ver, en lo que es respecto al salseo. Yo sí creo que pudo existir una relación ahí, pero claro. Si no lo confirman ellas, tampoco lo podemos confirmar, pero yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Eran gente de otra generación que algunos no aceptaban muy bien todo lo que se... Claro. Pero bueno, pues ya está. Más vale tarde que nunca. Pero yo sí las interpreto las palabras de Isabel Pantoja como una declaración, ¿eh? Yo sí, ¿eh? María es lesbiana. Isabel Pantoja sería bi. Vale. Pues bien. A ver, el salseo es el pasado entre ellas, ¿no? El que entonces se podría medio confirmar, ¿no? Que ocurriera algo entre ellas, ¿no? Es buen salseo, en verdad. Es buen salseo. Lo que me da pena que, fíjate tú, ¿eh? Que haya que reconocer las cosas a estas alturas, ¿no? Que sea noticia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!